La revista Close Up celebró su quinto aniversario con la Socialité de Oaxaca. Se realizó un desfile con las quinceañeras más guapas de Oaxaca, las cuales tuvieron sus coreografías con Lara, quien recibió un reconocimiento a su trayectoria. Durante mi carrera en la cuestión del baile he sido apoyada por muchas revistas, pero Close Up ha sido una revista que me ha apoyado desde mis inicios y para mí es una parte muy fundamental en mi carrera porque ellos me han dado mucha presencia, me han apoyado, han cubierto mis eventos y se me hace una revista de muy buen gusto, que primero Dios no sean los primeros cinco años, sino sean otros cien. Liliana Sarazar, directora general de la revista Close Up, dijo que cuando nació esta revista todos sus miembros trabajaban en el área de sociales de los periódicos y que su sueño era armar su propia revista. Mira, hoy tenemos el gusto de celebrar nuestro quinto aniversario de circulación de una revista que comenzó con un concepto social, ahorita somos una revista muy incluyente con diversos géneros, como por ejemplo sociales, cultura, política, deportes, y hoy vamos a presentar una edición de colección, una edición de colección que trae como portada a Juan Manuel Lara, el mejor coreógrafo de la década, y manejamos los mejores quince años en la década, obviamente. Mientras que Celestino Gómez y Gómez, secretario de Economía de Oaxaca de Juárez, manifestó que la revista ha ayudado a que la imagen de la capital crezca a nivel nacional. Bueno, sobre todo felicitarlos a todos, son cinco años, sabemos que no es fácil elaborar dentro de un medio de comunicación que exige pues mucho trabajo, y muchas veces inclusive dejar a su familia, no estar mucho tiempo con ellos por el tema que esto implica, pero bueno, creo que la gran satisfacción que existe es de que ya son cinco años de haber consolidado, consolidada una revista, no nada más como te decía de sociales, sino una revista cultural, una revista de política, una revista con importantes entrevistas y documentos también sobre Oaxaca. Las y los asistentes al evento disfrutaron de este quinto aniversario y expresaron su sentimiento de felicidad para que la revista cumpla cinco años más. No, pues para mí es muy importante poder ser parte de este evento, ya que la revista es muy padre, es muy interesante, y pues digo, ya cinco años ya habla de mucho, mucho de ella, ¿no? Pues la verdad está siendo muy divertido y está siendo muy interesante para mí porque Lara en especial fue un coreógrafo muy divertido y me enseñó muchísimas cosas. ¿Y a ti? De igual manera, Lara es el mejor coreógrafo y me alegra que tenga un especial, ya que él siempre me apoyó en todas mis dudas que tenía respecto a mi fiesta. Primero felicidades por un año más, les deseo mucho éxito y feliz de estar aquí con ustedes. Pues yo creo que estoy como entusiasmada, emocionada, porque la revista es bastante importante y en Oaxaca no hay tantos medios y pues está muy padre que estemos dejando este quinto aniversario. Pues soy muy afortunada de venir, ¿no? Nunca me había tocado, pero creo que es fantástico. Liliana dijo que buscarán que esta revista rebase las fronteras de este estado y que seguirán trabajando para volver a esta revista de Close Up como la mejor en su rango. Bueno, pues espero verlos en cinco años en el mismo lugar para decirles que la verdad Close Up ha cruzado el estado de Oaxaca porque esa es nuestra meta. Close Up es una revista muy completa y tenemos la perspectiva de visitar otros estados porque siempre nos traen cosas de otros lados y es momento que Oaxaca conquiste otros lugares, ¿no? Para MVM Televisión informó Joshua Ramos.